hola mi gente bonita yo soy julia nico y este es mi espacio creativo vamos a realizar hoy una nueva página de mi álbum calendario de escritorio para las que están nuevas en el canal voy a explicarles rápidamente en qué consiste pero también les voy a dejar acá arriba linkado el vídeo tutorial de cómo realicé este mini álbum esto es un álbum un mini álbum de escritorio es un calendario el cual colocó de esta manera y así está cerrado tienen memories epic memories 2020 y voy pasando mes a mes cuando los pasos lo puedo apoyar hacia atrás y así me va quedando cada uno de los meses simplemente voy pasando y voy usando el mes que corresponde una vez que ya el mes termina lo que hago es este mes completito tanto con la parte de adelante como con la parte de atrás lo voy a convertir en una página para mi mini álbum de esta manera cuando el año termine ya tendría un álbum completito lleno el cual aproveché me sirvió de calendario pero a su vez me va a quedar de mini álbum ya en otro vídeo tutorial yo realicé lo que fue el mes de enero realicé toda esta página y te les dejo muchos tips cómo realizar este tipo de estructuras cada hoja la estoy realizando por ambos lados tiene un cierre diferente así que bueno les voy a dejar también el link de cómo realicé estas dos páginas el día de hoy voy a realizar lo que es el mes de febrero tanto por la parte de adelante como por la parte de atrás espero te quedes y me acompañas lo primero que vamos a hacer es quitar nuestra o sacar nuestra página del calendario o mini álbum para poderla trabajar más libremente y lo segundo es quitar la parte del calendario como tal porque ya no la vamos a necesitar al igual que el nombre de febrero porque lo voy a colocar en otra posición ahora lo que voy a utilizar es una bronda que tengo por acá de estas de repostería la cual le puse un poco de foil en otro vídeo voy a estar explicando cómo aplicar foil con el tóner ink de Hillary Swap aquí lo que estoy haciendo ahora es procediendo a colocar un poco de tinta Distress en color rosa para darle un color diferente ya que no la quiero colocar en color blanco también tengo un embelizme en una corona de hojas que corté con mi Big Shot con un die-cut ahora lo voy a colocar un poquito de tinta Distress amarilla para también darle otro color y simplemente empiezo a jugar con mis elementos tengo una fotografía que es la fotografía principal para mí del mes de febrero también recorte la parte de el nombre de febrero lo dejé más pequeñito porque lo quiero más discreto empiezo a jugar con todos mis elementos la fotografía he decidido que la voy a colocar sobre un marco en color negro coloco unas mariposas tengo un sentimiento que dice forever algo están forever y empiezo a jugar con los elementos cuando ya me ha decidido que están en la posición que los quiero simplemente empiezo a pegar la fotografía la voy a pegar al marco negro pero a su vez antes de pegar el marco le voy a colocar un pedazo de cartón para darle altura estoy utilizando cartón porque básicamente me estoy quedando sin foame y como no podemos salir a comprar nada por la situación actual entonces bueno estoy tratando de reutilizar o de utilizar muy bien mis elementos que tengo para poder hacer escape coloco la ronda coloco la corona amarilla y simplemente las pego cuando ya está segura donde van los elementos puedes irlos pegando si hay alguno que todavía no está segura no lo pegue sino hasta el final ahí pueden ver coloque un pedazo de cartón debajo de mi foto para darle altura ahora voy a colocar los sentimientos tanto la palabra de febrero porque eso me va a recordar que esta foto fue del mes de febrero y fue algo que ocurrió en ese mes específicamente ahora le coloco un poco de altura también de foame y de altura a lo que es el sentimiento principal de la foto que es Always and Forever coloco una rosita y unas mariposas tanto las rosas que estoy utilizando como las maripositas en este proyecto fueron impresas y recortadas por mí o sea no tengo ningún daico comprado el Always and Forever fue estampado por mí también y lo pasé con foil por la manga el cual voy a estar mostrando en otro videíto más adelante ahora para darle más realce lo que hago es aplicar unos puntitos de nudo de diferentes colores pero me enfoco principalmente en el amarillo sobre el amarillo ya que me parece que color sobre color se ve súper lento ahora vamos a proceder a hacer la parte de atrás para decorar la página en la parte de atrás tengo varias fotografías las cuales voy a hacer a colocarlas cada una en una página de un color diferente cada paginita de estas de colores las corté del tamaño de la fotografía dejándole un poquitito más de sobra por cada lado y en la parte superior le estoy dejando media pulgada de esta manera voy a poder dobrar y vamos a poder hacer una cascada fija y la vamos a pegar de esta manera antes de pegarla voy a redondear todas las puntas todas las esquinas de la parte de abajo tanto de mis cartulinas decoradas como de mis fotografías ahora para empezar a pegar la cascada empezamos por el color superior y simplemente colocamos un poquito de pega vamos pegando donde termina la primera empezamos a colocar la segunda donde termina la segunda empezamos a colocar la tercera en este caso digo que es una cascada fija porque no voy a, no es movible no es de esas cascadas que tú alas una parte de cartulina por abajo y toda la cascada se mueve en este caso la quise hacer fija porque mis páginas ya están elaboradas ya la página, la parte básica de la página ya está elaborada entonces bueno una vez que ya decido cómo van cada uno de los colores coloco un poquito de pega y empiezo a pegar cada una de mis cartulinas bases para elaborar la cascada antes de colocar el resto de las cartulinas acuérdense de colocar un cierre porque por lo menos a mí no me gusta que cuando yo abro una página se venga todos los elementos que tengo en ella entonces para eso coloco un poquito de twine debajo de la cartulina de la primera que es la rosada y después voy a colocar también un pedacito en la última cartulina de esta manera voy a poder unir esas dos pedacitos de twine y hacerles un lacito en la cartulina de abajo decido pegar mi pedacito de twine y sostenerlo con un poquito de cinta de estas de enmascarar ahora tengo que decidir cuáles van a ser las fotografías o el orden de las fotografías las voy a pegar en este caso con unos cuadritos de cinta doble cara coloco a cada una de las fotografías cinta doble cara por la parte de atrás y las empiezo a pegar en los colores correspondientes o en las páginas correspondientes ahora empiezo a buscar los elementos con los que voy a decorar la página principal de esta mini página digamos la página rosadita que es la que me cubre mi cascada y decido por una tarjetita de una colección que tengo que dice que seas feliz y hagas que el sol brille decido reutilizar el pedacito de la bronda que me quedo que utilicé en la parte de atrás para que también vaya en juego con esta página y colocarla sobre mi cartulina rosada también estoy utilizando unos recortitos de cartulina de estos que vienen la marca y la información de los papeles decorados que nunca los tiro y le decido ponerlos en la parte superior una vez pegada mi parte de la servilleta empiezo a pegar también el sentimiento o la tarjetita la cual pego también sobre un cartón para darle altura y para cada una de las páginas decido colocarle una mariposa así cuando yo abra cada una de las paginitas voy a ver una mariposa me encantan como se ven como les comenté estas mariposas fueron las estampé y las recorté y ya de esta manera hemos terminado nuestra segunda paginita por la parte de atrás ahora voy a colocar también unos puntitos de nubo y un poquito de que se hacen y ya con esto hemos terminado y así hemos terminado nuestras dos paginitas el día de hoy como ven es un proceso creativo no es un video de tutorial espero les haya gustado aquí cambié el nubo y le coloqué una piedrita porque me parece que le da más vistosidad como se fijaron coloqué bastante nubo amarillo en lo que es en la figura amarilla acá coloqué un poquito de groseaza y de verdad que me encanta como se ve el dorado por los colores pasteles me parece que se ve súper súper lindo por la parte de atrás ya también la tenemos lista y también decoré cada una de las fotitos esto lo hice sobre fuera de cámara porque bueno es un proceso ya más más creativo y más personal donde saber qué cosa dice cada fotografía acá coloqué un poquito de groseaza también y internamente bueno la parte que más me gusta a mí que es ya hacer que las fotografías abran por sí solas empecé a colocar la historia de cada una de ellas por ejemplo en este caso el amor es en el aire diversión ice cream cada uno de estos stickers que seleccioné o de las figuras representan algo para mí en la fotografía así que ya es algún proceso más personal por eso lo hago fuera de cámara este bueno espero les haya gustado ya de esta manera tenemos nuestra paginita del mes de febrero lista espero les haya gustado se hayan divertido y sobre todo bueno el de inspiración o se animen a realizar el de ustedes lo que me queda es meterlo en mi calendario de escritorio y de esta manera tengo una paginita más lista que es el mes de febrero y pronto estaremos elaborando lo que es el mes de marzo ahorita estamos en el mes de abril así que mi calendario quedaría de esta manera puesto en mi escritorio te mando un beso grande espero te haya gustado y te animes a realizar tus páginas y bueno si te ha gustado me regales un bonito like si no te has suscrito a mi canal y te gusta lo que haga te invito a que te suscribas y también le dejes a la campanita de youtube para que así no te pierdas ninguno de los videos que estoy subiendo últimamente que estoy subiendo los muy frecuentes te mando un beso grande y espero verte nuevamente por aquí en un nuevo videito adiós a la campanita